Bueno, pues perdonad que utilizamos el micrófono. Aquí nunca utilizamos el micrófono, estas cosas, porque siempre estamos en familia. Pero es para los compañeros de la radio comunitaria que han querido venir a grabar este Consejo Territorial. Podéis emitirlo para la gente que no puede venir y asistir, bueno, pues lo pueda seguir. Y así el programa lo tenemos grabado, aparte de en radio, también lo echaremos en los canales comunitarios para que los vecinos, sobre todo los presidentes vecinos, lo sepan y lo conozcan. Gracias. Bueno, dijimos que en el Consejo Territorial, como ya hacíamos la legislatura pasada, cuando hubiera un tema muy interesante y a petición y que hubiera alguna cuestión, pues íbamos a traer a gente que lo explicara y, por lo tanto, nos lo explicara con detalle y también aclarar todas las dudas que tengamos. Y si ha habido un tema que ha generado cuestión en la sociedad, nada más que a la maragueña, nada más que al empezar ha sido el tema del agua. Bueno, pues como sabéis, Penélope, la nueva concejala, que lleva el área de medioambiente y a Juan Denis, que es el gerente de masa. Bueno, pues como sabéis, supongo que habéis seguido la noticia, se había anunciado una subida de la tasa del agua por una serie de cuestiones que ya ellos lo explicarán. Al final, de la pretensión inicial, bueno, pues se han ajustado un poquito, posiblemente. Entonces, bueno, pero la idea es que ellos nos contaran con su propia experiencia qué es lo que tienen, qué es lo que pasa y el por qué. Bueno, y también nos concesemos con el tema del agua, porque es que el tema es complicado. Al mismo tiempo, por parte de la tasa, pues sabéis que se acaban de aprobar antes de ayer, bueno, hace dos días, un nuevo decreto de limitación del agua también en el uso a nivel de la ciudad. Bueno, es un tema que no solo afecta al local, sabéis que afecta a nivel de Andalucía muchísimo y también a nivel de España. Y bueno, es un tema de concienciación y también un tema de impuestos que también nos afecta a todos, a cada uno en la medida de su bolsillo. Entonces, de cara a que tengamos la máxima información, tengamos todas las preguntas que nos preguntan los vecinos y bueno, también le pongamos cara a ellos, que le agradecemos que vengan. No solo han venido aquí, ya aquí terminan, han paseado por todos los distritos. Le pedimos a los consejeros de distrito que, bueno, parte de ellos, bueno, pasearán por los distintos distritos. Algunas reuniones, sobre todo consejos territoriales, otro más abierto, depende de cada uno. Y la idea es que también ellos escucharan también. Había un feedback por parte de lo que también ellos quieren pretender y de lo que también le ha llegado a la gente, que es importante. Una cosa es lo que tú pretendes y otra es lo que a la gente le ha llegado. Entonces, bueno, y a partir de ahí, cada distrito también tiene sus peculiaridades. Aquí tenemos también las nuestras. Y entonces, bueno, pues también interesante que nos escuchéis y nosotros escuchar a vosotros. Así que ya está. En principio ya van a hablar durante 30 minutos o cosas así, 20 minutitos. Nos lo van a exponer y después hacemos un turno abierto de preguntas, ¿vale?, de cualquier cuestión y opiniones. Y bueno, que también se lleve un poco nuestra opinión y demás. O sea, aquí hay desde gente de movimientos vecinales, movimientos de tercer sector, los mis consejeros, hay un poco de todo. Bueno, consejeros políticos, hay un poco de todo. Entonces, bueno, pues aquí no está todo el mundo hoy, pero bueno, hoy tenemos un gran núcleo, va a ser un consejo territorial. Bueno, pues ya está. Después, cuando terminemos y terminemos con ello, si hay alguna cuestión de otro tema, pues ya, Juan y yo nos quedamos aquí. Bueno, cualquier duda digo por si alguien ha venido para un tema particular o algo. Pues pues al final lo hablamos y ya está, ¿de acuerdo? Y digo, por respeto también a la gente de los medios que ha venido, bueno, pues empezamos. Ven y lo ve. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Y buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, agradezco que da la hora, si el día tan bueno que hace, que vengáis a escucharnos. Pero bueno, para nosotros es muy importante, pues trasladar la explicación de forma personal, porque yo creo que verdaderamente creemos que se entiende mucho mejor y que verdaderamente está muy justificada la actualización de las tarifas del agua. Bueno, pues decirles que las tarifas que tenemos hoy vigentes, que tenemos en servicio, son las que se aprobaron en febrero del 2016. Es decir, que cuando se aprueben con todo el trámite que conlleva, que son unos seis o ocho meses, pues habrán pasado ocho años con las tarifas congeladas. Y en estos ocho años, pues como saben que ustedes mismos lo habrán sufrido, pues bueno, ha habido subidas, las naturales que suele haber año a año, que todos los productos no suben todos los años el IPC, pero además una subida extraordinaria por todo lo que ha acontecido. Ha habido una pandemia mundial, la guerra de Ucrania y una serie de, bueno, atascos de los barcos. Ha habido, la verdad es que lamentablemente muchas circunstancias que incluso han empeorado, bueno, pues la situación de los costes que nosotros sobre todo tenemos. Tenemos uno de ellos, que es el más acuciante y el que nos afecta a todos, el de la luz, la electricidad, que ha subido exponencialmente. Y nosotros, la empresa municipal de agua de Málaga, tiene una particularidad, porque todas las empresas municipales tienen que tratar el agua para que salga por nuestros grifos. Pero es que nosotros en Málaga desalamos el 100% del agua. Supongo que lo habrán oído, que los manantiales, los embalses de donde nos abastecemos de agua, tienen un manantial salino y esto hace que tenga más salinidad. No tanta como la del agua del mar, pero sí bastante salinidad, que, bueno, que hace necesario desalarla, que es una desalobradora, por eso no se llama desaladora, porque no tiene tanta salinidad como el mar, pero sí que es un proceso que consume muchísima electricidad. Entonces, claro, si los precios de la luz suben, a nosotros nos afecta todavía muchísimo más. Que en estos ocho años, el año que menos pagamos, pagamos 5 millones de euros por electricidad y el que más, que fue en el 2022, pagamos 13 millones de euros. Es decir, una diferencia de 8 millones de euros entre estos dos años, como digo, dentro de este paquete de ocho años donde las tarifas no se han movido. Entonces, es verdad que somos sufridores, digamos, más sufridores a lo mejor que otras empresas vecinas, en ciudades vecinas a Málaga, porque desalamos el 100% del agua. Entonces, el año pasado, pues el señor alcalde pidió ayuda al gobierno para que se le compensara por este sobrecoste que estábamos sufriendo en el agua, pero no tuvimos respuesta. Entonces, a esto además, pues añade que por causa de la guerra de Ucrania y otras circunstancias sobrevenidas, pues los precios de los productos químicos, que también los tenemos que usar, que eso sí lo usan todos nuestros compañeros en otras empresas municipales de agua para tratar el agua, pues también han subido muchísimo. Para que se hagan una idea, antes nos daban estas empresas proveedores, nos daban el precio y nos lo mantenían uno o dos años, y nos daban ese precio con esa garantía de uno o dos años, y ahora te lo garantizan para un mes, porque es muy volátil el precio, sube y baja, más bien va subiendo, a veces baja un poquito, pero siempre la tendencia es al alza y además con mucha volatilidad, es decir, que está el precio disparado. Otro precio que también nos ha subido mucho es el tratamiento de los lodos, que al depurar el agua, separamos el agua limpia de todos los sólidos que vienen, al final se compactan, se secan y se llevan como abono a la agricultura. Pues este servicio de transporte de lodos, corrígeme si me equivoco en algo, Juanjo, puntualiza, pues ha subido, se ha triplicado, o sea, ha cambiado el decreto de Andalucía, también esto ha sido un poco escenario para que se aprovechen, porque hay muy pocas empresas que hacen este servicio, entonces se ha triplicado, es decir, que es una subida también bastante importante. Los seguros sociales y las nóminas, vamos, lo que son los, al personal se le, no ha subido a todos, todo el que tenga una empresa, habrá visto cómo se ha subido el salario mínimamente profesional y ha subido mucho las cotizaciones a la seguridad social, pues nosotros también, y la construcción, efectivamente. La guerra de Ucrania, otra cosa que lleva asociada, muy importante, sobre todo el precio del acero, que se disparó completamente, tanto es así que, bueno, que es de todo sabido que hay muchas obras de obra civil que han quedado desiertas, no solo nuestras, digamos, licitadas por EMASA, sino en muchas administraciones. ¿Por qué? Porque los proyectos estaban redactados antes de esta inflación de los precios de los costes de construcción y cuando salen al mercado, pues la empresa es que no le entra en precio. Entonces, se queda desierto, nadie quiere hacerlo y se han tenido que revisar los precios para poder hacer obras. Eso a lo mejor también lo han vivido ustedes si han hecho alguna reforma en casa o recientemente o lo que sea, porque verdaderamente ha subido mucho todos los materiales de construcción, pero especialmente el acero. Y nosotros, que para las obras que tenemos que hacer, la zanja, la tubería o el hormigón armado, lo que sea, pues también nos afecta bastante, de manera que también en los últimos años incluso hemos tenido que, bueno, que se han declarado desiertos algunos concursos y no hemos podido construir lo que queríamos. Y también, claro, en todo este tiempo, con estas circunstancias, ¿qué pasa al final? Pues que la empresa de aguas tiene, su labor, digamos, es mantener las redes y también hacer renovación de las redes que se van quedando más antiguas. ¿Y qué ha pasado? Pues con esta subida de costes, pues esa capacidad inversora que podía tener la empresa, que por eso hay años que la tesorería al final de año, pues da positivo, da un remanente. Una empresa pública no se reparte beneficio. Es decir, que el hecho de que sobre dinero a final de año en el balance de cuenta de gasto y beneficio, pues no significa nada más que ese dinero se reinvierte y renueva redes. Por eso durante muchos años, y vemos los datos desde el año 2000, se han ido haciendo mucha renovación de redes y ha habido un momento que se ha tenido que parar esa renovación porque no teníamos capacidad de hacer esa renovación de redes. Entonces, ¿eso qué pasa? Al final se traduce en que las redes se quedan obsoletas, aumenta su antigüedad y con el riesgo que eso supone, porque hay redes ya que tienen más de 40 años y que intentamos mantener y dedicamos todo el esfuerzo y cariño que podemos, pero que al final son redes que hay que renovar, porque perdemos esa capacidad inversora para renovar esas redes. En definitiva, que durante ocho años los costes han subido más de lo normal, las tarifas estaban congeladas y el servicio al final, esto va en detrimento de una calidad de servicio como de verdad debemos darla. Aparte, ya no solo eso, sino que es que hemos dado pérdidas en los dos últimos años. Hemos dado en el 21 700.000 euros de pérdidas y en el 22 3.700.000, que el propio Tribunal de Cuentas nos llama la atención, porque una empresa pública no puede tener pérdidas, porque al final, si le tiene que resarcir el ayuntamiento, el ayuntamiento somos todos. Es decir, que la tarifa del agua está estudiada y así dicen todas las asociaciones especializadas en esto, como tipo Facua, que el usuario es corresponsable de ese servicio. Es decir, que las tarifas del agua tienen que estar diseñadas para que se cubra el servicio que tiene que dar la empresa pública. Entonces, verdaderamente es algo que no está sucediendo. Es que en estos dos últimos años no está sucediendo. Es por eso que a la hora de hacer los presupuestos para el año que viene, pues ha salido a la luz la necesidad de que esto tenía que actualizarse, porque no se puede soportar más, no se puede dar la calidad que se tiene que dar. Y digamos que haciendo todo el estudio de lo que ha supuesto, esa subida de costes y esa falta de capacidad inversora, pues resulta que coincide prácticamente con esa primera actualización, que ese primer concepto por el que vamos a actualizar las tarifas, que es la actualización del IPC prácticamente, que en la última publicación de 30 de octubre ya estamos por el 27,3% de IPC desde el 2016. Entonces, ese primer tramo es como si hubiéramos subido, como cualquier otro producto que hay en la calle, el IPC todos los años, que no se ha hecho y, bueno, por la voluntad moderada de no repercutir en el usuario ese coste, pero al final es que ya es una necesidad imperiosa, bueno, pues que se actualice como cualquier otro producto, ¿no? Entonces, ese primer tramo, digamos, de un 26, 27%, es en concepto de esa actualización de precios por los costes que sufrimos. Luego hay una segunda pata que es, aprovechando que se va a actualizar las tarifas y algo que se ha acogido muy bien en los distintos distritos y me imagino que aquí habrá pasado alguien, es el asumir, ampliar el servicio de saneamiento y asumir también el mantenimiento de las injerencias. ¿Qué son estas injerencias? Pues son las tuberías, los tramos de tubería que hay desde la línea de fachada, desde una comunidad de vecinos, una casa, una vivienda, una unifamiliar hasta la conexión con la red de colectores principales, que es esta roja. Los colectores principales sí que están encomendados hoy día a la empresa municipal de aguas, pero este tramo de tubería en amarillo, que es la injerencia, lo que nosotros llamamos injerencia, pues hoy día no está mantenida por la empresa municipal de aguas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si ustedes tienen una avería, un atoro en este tramo de tubería amarillo, pues es responsabilidad del propietario o de la comunidad de vecinos, dependiendo del caso, su reparación. Esto verdaderamente cuesta mucho trabajo al vecino malagueño entenderlo, porque al final tienes que hacer una obra que implica a lo mejor cortes de tráfico en un vial, una obra en una acera que es un sitio, un vial público. Entonces, es verdad que aparte del coste económico, pues es muy tedioso porque requiere unos trámites que siempre no son fáciles para un particular. Entonces, bueno, pues estos tramos de tubería se han inventariado en la ciudad más de 84.000 tramos, que eso al final se traduce en más kilómetros de tubería, que pasaría a recogerse en su mantenimiento y limpieza y posible reparación si fuera necesario por la empresa municipal de agua una vez que se actualice la tarifa. Esto supone, como son 84.000, esto es muy fácil monetizarlo, pues son unos 3 millones y medio de euros al año. Aparte de estas injerencias, también hay un servicio más que hasta la fecha no lo tenía la empresa municipal de aguas, que son la red de pluviales, que es en aquellas zonas de la ciudad que más o menos en la mitad de la ciudad la red de pluviales va en la misma tubería que la red de saneamiento, la red de fecales. Entonces, esas son las redes unitarias. En esos casos, EMASA sí que mantiene esas tuberías, pero en la otra mitad, sobre todo en la parte más nueva, la tendencia es a separar estas dos tuberías, que por una tubería vayan las pluviales y por otra las fecales. Entonces, en ese caso que están separadas, como decía, EMASA mantiene las de fecales, pero no las pluviales. Entonces, con esta actualización también vamos a asumir el mantenimiento de las pluviales porque estas tuberías solo funcionan cuando llueve. Entonces, es verdad que intentamos mantener limpios los invernales para que en caso de lluvia funcione lo mejor posible, pero verdaderamente no entra dentro del plan de mantenimiento de EMASA, su inspección, meter cámaras y tenerlas limpias para que el día que lleguen las lluvias funcione bien. ¿Y cuántas tuberías tenemos de este tipo? Pues tenemos 666 kilómetros de tuberías. Además, 40 kilómetros de arroyos embovedados, que también al final son otros tubos o marcos, que es por donde, bueno, en zonas que se ha urbanizado y había un arroyo y se ha tenido que embovedar, pues esos tramos de arroyo que están metidos por un tubo o un marco también pasa, que son 40 kilómetros que hay en toda la ciudad, también pasaría a ser mantenido por la empresa. Entonces, estas redes pluviales en total, que son más de 700 kilómetros, supone un coste anual de unos 4 millones. Es decir, que estos dos servicios nuevos o adicionales que se añaden al saneamiento, pues supone un coste anual de 7 millones 300 mil euros aproximadamente. Entonces, esa es la segunda pata por ir recapitulando. Una es la actualización del IPC, por decirlo, porque prácticamente coincide. Otro es esa ampliación de servicios de saneamiento. Y luego, una tercera pata que los mismos consejeros de la empresa ya conocían, que es un plan de inversiones, pues una serie de proyectos redactados que ya tenemos con todos los informes sectoriales. Ya lo tenemos maduro, que es como se llama en el argot. Quiere decir que en el momento que se actualicen las tarifas, al día siguiente ya podemos estar acometiendo esas obras. Que tenemos 130 actuaciones redactadas, proyectos redactados, bueno, de las 130 actuaciones detectadas, mejor dicho, y de las cuales tenemos hasta 53 millones de euros redactados con distintos ejes de actuación, pero sobre todo destacar el aprovechamiento del agua regenerada para riego, para prepararnos ante nuevos escenarios de sequía, que como saben cada vez son más acuciantes, y obras que, bueno, que la ciudad necesita o prepararnos. Tenemos detectadas las zonas donde hay inundaciones, o puntos negros, digamos, cada vez que hay una lluvia que se producen inundaciones, pues en todas estas zonas de la ciudad tenemos proyectos redactados para mejorar esa situación, rehabilitar los grandes depósitos de la ciudad que tienen algunas antigüedades de casi 100 años, las redes de transporte, en fin, una serie de actuaciones que están valoradas en unos 100 millones de euros y que se harán en los 4 o 6 primeros años de una vez actualizadas las tarifas. Pero se trasladará al ciudadano durante 20 años porque aunque se ejecuten en 4 o 6, pues bueno, como son 100 millones de euros para no repercutir tanto en los primeros años, pues se hará diferido en 20 años. Y bueno, comentarles que estos 100 millones de euros nos servirán de palanca porque nos seguiremos presentando a todas las convocatorias que haya de fondos europeos que como saben para que nos den fondos hay que poner un 20 o un 30% según sea la convocatoria, es decir, no podemos optar a esas ayudas europeas si no ponemos una parte y como decía, si estamos dando pérdidas no teníamos capacidad muchas veces de ir a algunas convocatorias porque, como digo, no te dan el 100%, tienes que poner una parte significativa, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que esos 100 millones se conviertan en 500, es decir, que nos llegue más dinero de Europa y que podamos hacer mucha más obra, ¿no? Y estamos, por supuesto, apostando por la energía renovable, ya que somos sufridores de un coste energético muy importante, pues estamos apostando por energías renovables, de hecho, ahora mismo estamos haciendo, cubriendo el depósito de teatinos de paneles fotovoltaicos que con eso vamos a reducir en un 16% el consumo energético de la estación de tratamiento y, bueno, sobre todo destacar que vamos a ampliar el fondo social que ahora mismo está en 500.000 euros y lo vamos a ampliar en un 25% y va a subir a 625.000 euros y estamos en contacto con la concejalía de servicios sociales para que llegue verdaderamente a todas las familias que sean susceptibles de acogerse a este fondo social porque entendemos que aunque, bueno, que primero anunciamos una subida de, como digo, son tres patas de la tarifa, la tercera que es el plan de inversión es la que hacíamos progresivo en cinco años tras estas reuniones que la verdad es que no han aportado mucho pues le hemos dado una repensada y hemos hecho más progresivo tanto la segunda pata como la tercera. La primera que es actualización del IPC no podemos porque si no no tenemos capacidad volvemos a dar pérdidas pero la segunda y la tercera sí lo hemos hecho más progresivo de manera que cuando anunciábamos el 42% en el primer año que eran unos 6 euros al mes de media para las tarifas domésticas ahora va a ser un 32% que supone 4 euros y pico y muy poco en el primer año y va progresivamente hasta el quinto año que sí que serán esos 6 euros y pico hablando de las tarifas domésticas como digo y bueno comentar también que para que bueno que se hagan una idea que entendemos que toda su vida es mal acogida eso no vamos a decir lo que todos sabemos pero bueno para que vean cómo estamos este gráfico este diagrama de barras se ha hecho a partir de los datos de Facua que como saben es una empresa especialista en temas de agua y que hace bastante bien su trabajo el otro día estuvimos reunidos con ellos y bueno le estuvimos comentando precisamente eso que lo sacamos porque verdaderamente hacen muy bien su trabajo porque nos preguntan a nosotros que se le factura a una familia tipo que tenga 3 habitantes que consume lo que de media consume una familia de 3 habitantes que son 9 metros cúbicos y eso se lo pregunta a todas las empresas públicas de agua y de bueno públicas y privadas también y con eso puede hacer una comparativa porque comparar tarifas del agua verdaderamente es complejo es bastante difícil pero como por eso nos creemos mucho los estudios de esta federación de consumidores y aquí bueno pues sale lo que pagaría Cádiz por esa familia al mes que serían unos 22 euros Huelva Almería Jerez de la Frontera Sevilla que Cádiz está un 80 nosotros somos los que estamos aquí al final en verde la media es la línea esta verde que viene horizontal que son 18 euros y hoy día en Málaga esa familia tipo paga 12 euros 2,51 un 80% menos que Cádiz un 70% menos que Huelva un 45 menos que Sevilla que incluso habiendo hecho la actualización si lo hubiéramos hecho como la anunciamos seguimos estando a la cola y muy por debajo de la media andaluza pero es que además hay que añadir que ya Sevilla ha anunciado una subida también Jaén Córdoba Almería y en el norte están todas las ciudades anunciando subidas ¿por qué? porque hay que prepararse para este escenario de sequía y hay que hacer también concienciación para un consumo moderado y hacer obras para bueno pues sobre todo apostar por las aguas regeneradas y para eso hay que actuar en la depuración y bueno como dice siempre el gerente de la empresa estar los últimos no es lo mejor porque la tarifa del agua verdaderamente es de lo que el coste menor que tiene una familia y estar los últimos pues que supone que cuando aumenta la antigüedad de la red por ejemplo pues no tienes capacidad de renovar redes Córdoba por ejemplo tiene renovada casi el 100% de sus redes y bueno y pueden hacer más obras que al final una empresa necesita hacer obras y bueno Juanjo va a decir las actuaciones que de ese plan de inversiones tenemos previsto en este distrito para que sepan también bueno que está previsto en este listado y así ya les cuento un poquito vale pues dentro del plan de inversiones que tenemos hay algunas que están que se hacen directamente aquí en el distrito que es pues la rehabilitación de los depósitos Palma Palmilla y el Partidor de Suárez que mejorará la garantía de suministro aquí de la zona hay también una conexión de la tubería de la viñuela con el depósito que también hará que cuando la gran tubería principal se estropee que ya tiene muchos años pues tengamos un suministro alternativo hay unos cruces de tubería antigua de un metro de diámetro por el río Guadalmedina y un plan general de renovación de redes de la barriada vale que está pendiente de financiación y está incluido en el plan y en general el 40% de las barriadas del distrito no se puede decir que no no es que vayamos a cambiar todas las tuberías porque no nos da para tanto el dinero que hemos planeado pero que sí que le vamos a dar un repaso muy grande a los peores puntos de cada una de cada una de las barriadas tanto como de agua potable primero las investigaremos y luego los peores puntos los arreglaremos tanto como de agua potable como de saneamiento y eso es un 40% de la superficie del distrito pues ya por nuestra parte yo lo hemos contado todo como decía son esas tres patas y que bueno por concluir no es que lo he dicho no o sea el primer año supondrá la media de lo doméstico una subida al mes de 4 euros y algo es que el pico ahora mismo 4,58 4,58 4 y alrededor de 4 euros y se va progresivamente en 5 años implantando la tarifa total y el último año pues son 6 euros y pico al mes lo que supone de media a lo doméstico bueno y comentar porque probablemente esto salga que se ha ido diciendo a lo mejor que lo de los el sistema de bloques se mantiene que quiero decir con esto que se seguirá penalizando aquellos consumos que sean más más desproporcionados o menos responsables si quieren de manera que por poner un ejemplo muy sencillo si el bloque 1 conocen el sistema de bloques de los domésticos que según lo que vayas consumiendo pues los bloques más bajos tienen un coste menor y conforme va gastando más por decirlo de alguna manera pues va aumentando el coste entonces por redondear y un ejemplo muy práctico es si el bloque 1 me costara un euro que no es así porque cuesta céntimos todos los bloques si el bloque 1 me costara un euro y me suben el 40% al final lo que me están subiendo es 40 céntimos y el bloque 4 si me costara 10 euros y me suben un 40% son 4 euros es decir se penaliza más a los consumidores más irresponsables o los más intensivos es decir que se sigue con esta subida lineal pues se sigue penalizando más al consumo irresponsable que también es de lo que se trata y yo creo que hemos dicho todo lo que tenemos que decir ya cualquier duda que tengan pues estamos a vuestra disposición lo que me parece injusto es la subida ¿por qué? porque llevamos un año un año y pico que con el tema de la guerra con el tema de no sé qué ha subido todo la alimentación ha subido un 60% es decir aproximadamente o más porque yo voy a comprar y hay cosas que se han triplicado de precios es decir y ahora viene la propia administración que es la que debería de contener un poquito los precios y nos dice que nos van a subir el 42% del agua eso es justo porque los sueldos no han subido alguien que esté trabajando le ha subido el sueldo cero por lo tanto no estáis apoyando digamos la economía de los ciudadanos nos estáis empobreciendo porque si tú encima ahora me metes un 42% me está haciendo más pobre y de hombre claro yo tengo que pagar ahora más claro será para lo que sea pero el bolsillo lo tengo que sacar y al final de mes esos 4 euros ya no estaban en mi bolsillo está en el tuyo bueno está en la tubería bueno que me vaya a hacer más pobre a mí y al resto de los malagueños eso en primer lugar en segundo lugar qué pasa no hay imagen para sacar échate un light que me estás poniendo nervioso parece que tengo un muro delante no hay medios como acaba de decir de fondos de la Unión Europea para hacer las inversiones claro que es que lo hay lo que hay que pedirlo es decir qué pasa que con esos fondos de la Unión Europea no cubriría parte de las inversiones que queréis hacer todavía no he terminado todavía me queda un poquito tercer punto lo del fondo social que tenéis para pagar a los que no pueden pagar en vez de tener ese fondo social porque no hacéis proyectos porque no subvencionáis en función de las necesidades de las personas o en función a colectivos es decir yo me tiro dos años sin pagar después voy y me lo pagáis todos y a lo mejor el que tenga el que esté en paro de larga duración el que tenga una serie de problemas a esa gente no se le subvenciona absolutamente nada entonces me parece un poco discriminatorio que no exista que más no tenga ese baremo de decir vamos a subvencionar el agua a diferentes colectivos porque no es lo mismo un trabajador de paga palmilla que un trabajador del limoná el limoná va con colbata y el de la palmilla pues vamos con chanda y ganamos mucho menos por lo tanto mi poder adquisitivo es muy inferior y al final estoy pagando lo mismo que el que vive en el limoná es así o no así bueno otra cosa vamos a ver en esta barriada tenemos un problema con el agua es decir sabréis perfectamente que aquí la mayoría no paga agua aquí hay mucha gente que no paga agua ni luz ni luz yo el primero que no pago luz yo el primero pero es porque no puede porque se tiene que enganchar donde pilla yo pago porque no me he hecho los colegios pagar bueno esto es una palabra no es bueno vamos a ver lo que no tiene ningún sentido que haya por ejemplo las 720 viviendas que ya se hizo una obra pusieron unas tuberías de silicona que con el tiempo se están rompiendo todas esas tuberías entonces hay salida de agua a punta para por todo el barrio no es más fácil hacer vosotros un proyecto presentarlo a la Junta de Andalucía y hacer una reforma o una rehabilitación de esas zonas donde hay agua de salida porque es que esa gente es que no pagan agua entonces ¿para qué queréis subir un 40% del agua para hacer X inversiones cuando parte de la ciudad no puede pagarla o se está desperdiciando se está desperdiciando por otra vía y después ya lo que llevamos años y años y años diciendo las comisiones vamos a ver que llegue el verano aquí todo el mundo hace sus piscinas y tú ya puedes llamar a la policía que la policía ni aparece entonces ¿para qué quiere a mí? decirme que me va a subir el agua que hay que hacer una campaña de concienciación cuando yo llamo a la policía porque hay 40 piscinas ahí y ni aparecen ni sancionan ni nada y al final ese agua que se tira que es agua potable la estamos pagando también todos es decir si hacéis subida también ponedla a otra parte es decir hace más controles más inspecciones y el que ponga ahí la piscinita que la pone a diario que no pone una base de agua para los tres meses de verano sino para ese día y al día siguiente vuelve a ponerla pero no es uno dos tres cuatro y el barco completo sancionar eso es lo que tenéis que hacer bueno pues me he ido apuntando para que no se me olvide de los fondos europeos vamos a todo nos presentamos a todo pero decirle que por ejemplo lo del agua regenerada por ejemplo que es una cosa que he mencionado dos o tres veces porque tenemos mucho interés nos hemos presentado y nos lo han denegado ¿por qué? porque los fondos europeos solamente no financian hormigón por decirlo claro o sea no financian obra dura financian energía fotovoltaica digitalización ese tipo de conceptos pero no se preocupe que estamos pendientes de cualquier o darle la vuelta a ver si por el tema agricultura riego intentar meterla o sea vamos a ir a todo y vamos a todo y tenemos un equipazo en fondos europeos que vamos a todo lo que sale eso se lo puedo garantizar pero vuelvo a repetir que para poder ir también hay que tener solvencia tal como estamos ahora mismo no podemos porque tenemos pérdidas de casi cuatro millones de euros luego lo del 42% es un 32 es un 32 pero bueno el primer año es un 32 que son cuatro puede parecer yo entiendo que el número puede parecer muy alto pero lo que hay que ver es la base donde partimos volvemos al gráfico de Facua es tan bajo es decir no es lo mismo hacer es que si fuera un euro si pagáramos un euro y nos subieran un euro que dice me han subido un euro pues un 100% de subida es decir que no nos ciegue un poco el porcentaje que el porcentaje ya es que casi un 30 de ese 32 es IPC es como si hubiéramos subido todos los años el IPC como sube todos los productos que tenemos toda la cesta de la compra si vas a comprar ropa lo que sea el cine lo que hagas todo sube el IPC todos los años y nosotros no hemos subido durante ocho años entonces realmente la subida ya digo si quitamos esa primera pata que es actualización del IPC es mínima mínima y además si lo convertimos en euros son cuatro euros pero como yo no quiero frivolizar porque no todas las familias efectivamente tienen ese bueno pues que a cuatro euros a una familia al mes pues le puede suponer un problema bueno pero yo hablo de mi libro totalmente de acuerdo porque cualquier trabajador eso lo sabe si si eso lo sufrimos todos vamos eso es así lo que pasa que no y por eso estamos apoyando y el fondo social desde luego que el beneficiario del fondo social es alguien que de verdad se lo merezca o sea esto no es alguien que diga pues ahora no pago y que me lo subvencione no esto está muy estudiado con la concejalía de servicios sociales y yo le aseguro a usted que el que el que lo va a recibir es porque se lo merece lo que queremos es llegar a más familias hemos ayudado a dos mil cuatrocientas familias en los dos últimos años pero está diciendo por un lado que ayudemos y por otro que no ayudemos es decir que qué quiere o sea que nosotros ayudamos a las familias que cuatro euros para esas familias le cuesta trabajo pues nosotros estamos por eso ampliamos el fondo social y es decir a ciertos colectivos se les baja es decir por ejemplo la luz es decir toda aquella especie que cobren que es un no contributivo pues tiene una tarifa reducida porque no hacemos nosotros lo mismo pues nosotros por ejemplo hacemos lo mismo con el sistema de bloques lo que dice usted de la piscina aquello nosotros no tenemos en la ordenanza del ciclo integral del agua solamente se puede sancionar cuando hay decreto de sequía ahora por ejemplo sí ahora estamos en decreto de sequía y hay prohibición por decreto de llenado de piscina no podemos sancionar nosotros pero se lo se va en la tarifa es decir que el que tiene piscina ya le aseguro yo que paga muchísimo más bueno aquí eso ya vamos eso son bueno eso ya es otro tema que estamos intentando solventar y tenemos perfectamente detectado la zona donde pasa esto pero precisamente lo que decía también que aquellos barrios que hay muchas pérdidas de agua pues para su tranquilidad en Málaga tenemos un 20% de fugas y ya hemos actuado en 25 puntos es una de las acciones que desde que estamos en decreto de sequía lo estamos haciendo llevamos ya 6 semanas actuando en la ciudad detectando las zonas que están peor y arreglando fugas para que efectivamente no se nos vaya el agua por las fugas esa es la obra a la que hacía referencia esa es la capacidad inversora que tenemos que tener para poder hacer frente a ese tipo de obra porque reparar al final fugas también tiene su coste pero si estamos dando pérdidas pues no podemos asumirla y yo creo que de las cosillas que me había apuntado suya era era eso si estamos en ello eso también lo hacemos en paralelo eso no lo dejamos de hacer ya lo he explicado yo no pago agua es que todos los bloques en 50 años no le hacen una revisión esta la sube por revisar sí, sí pero nosotros nosotros actuamos como le he explicado de línea de fachada hacia afuera en el edificio dentro nosotros nuestras competencias ya no llegan es más hoy día no llegan ni siquiera o sea solo es al colector principal pues no sé si me vaya disculpa que coja la palabra porque me hubiese encantado estar aquí más rato y escuchar a todos los vecinos pero es que me tengo que ir urgente bueno yo me presento me llamo Rosa soy de portavoz del distrito del grupo con Málaga así que este año estaré por aquí por la palmiña voy a poner de pie así os veo las caras y bueno eso que me he venido por lo menos un ratito para no dejar de venir a estas cuestiones aunque me tenga que ir bueno sobre el tema de las tasas del agua pues nosotras por parte de nuestro grupo nos hemos opuesto a que estas tasas se suban podemos entender dentro del contexto que está en este momento la empresa pública de agua podemos entender la subida del contexto social de las subidas de todos los precios podemos entenderlo desde ahí también dentro del contexto de sequía que no es ninguna vamos que no es ninguna tontería lo que está pasando y estamos en un momento tremendamente peligroso con la sequía pero claro el tema es que siempre recae en el bolsillo de los de siempre y es como bien ha dicho este caballero Paco bien ha dicho Paco que son cuatro euros de aquí que son tres euros de allí y que son otros diez del otro lado ¿qué pasa? pues que quizá no sea el momento quizá no sea el momento para atajar esta subida y que posiblemente haya otras opciones como para para poder acometer o a poder afrontar esas obras o eso o esas cuestiones que está necesitando bien sabemos que dentro de los presupuestos de cualquier institución pues uno prioriza y mueve en los lugares que uno necesita digamos reforzar me ha parecido muy bien que en un momento dado se suba pues ese fondo de contingencia para las familias que tienen más dificultades para pasar el agua para pagar las tasas de agua que en definitiva son las familias que básicamente están en una situación de vulnerabilidad importante pero es que resulta que desafortunadamente hoy en día las familias con un sueldo normal pues tienen dificultad para llegar a final de mes porque tenemos un gran problema del que no se ha puesto aquí en lo alto de la mesa que es la vivienda hoy en día si el 80% de los recursos lo tenemos que emplear en pagar un alquiler o en pagar una vivienda y aparte digo el 80% porque dicen que por ahí es el 40% pero yo por las situaciones que me encuentro en el día a día es mucho más y aparte nos suben los suministros básicos y aparte nos suben las cestas de la compra y aparte nos suben todo pues realmente las personas que vivimos de un sueldo no podemos más entonces creo que esos impuestos habría que estudiar la manera de que los pague quien tiene más y quien tiene menos porque paguemos menos porque eso no lo digo yo lo dice la constitución española y creo que habría que repensar y que sentarse a darle una vuelta a todo esto para empezar pues frenar proyectos como el de Roja Santa Tecla que van más de 3.000 viviendas y un campo de go de 18 hoyos que yo pensaba que era una chiquitillo porque yo no entiendo de campo de go pero parece que es un campo de go muy grande eso de 18 hoyos quiero decir que habría que repensar y habría que parar esos proyectos que se van a llevar muchísima agua pensando en la seguía y habría que repensar el modo de acometer eso que está haciendo falta en nuestra empresa municipal y que no salga del bolsillo de los malagueños y las malagueñas y lo siento mucho porque me encantaría encantar os prometo que la próxima vez me quedo aquí dos ratos con vosotros porque me tengo que ir muchísimas gracias por escucharme bueno decir y aclarar que el agua no es un impuesto pero digo porque al final como decía con una esperada de cuatro millones de euros si le tiene que resarcir el ayuntamiento el ayuntamiento somos todos entonces sí que tendrían que subir algún otro impuesto para hacerlo urbanizaciones como Rojas Santa Tecla son privadas ese dinero no sale de las arcas municipales y el campo de golf de hecho uno de nuestros principales objetivos porque no le autorizan el campo de golf si no garantizan que se riega con agua regenerada no van a ser altos consumidores de agua es decir hoy día desde el decreto además del 2007 que está ese decreto no se le quita hay capacidad no eso lo tenemos perfectamente estudiado hay capacidad de sobra para todos porque es la regeneración no para el agua regenerada digo señora agua regenerada no potable lo tenemos estudiado para empezar estoy hablando del colector del pantano de la viñuela un colector que francamente deberíamos de poner los que en el suelo el pantano de la viñuela no se ha declarado muerto está técnicamente muerto por cómo se ha tratado por la agricultura en la Axarquía ese pantano está técnicamente muerto y no se ha declarado muerto yo creo que por vergüenza y de verdad lo siento pero eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando vale no pero el agua regenerada no son de los pantanos bueno alguna pregunta más por ahí si es que le he dejado el turno a Rosa porque se tiene que marchar yo me voy a perdonar que conceder que os tuté ¿no? Pérez López y Juan José ¿no? tuvimos una reunión ya hace mes y medio creo ¿no? si no hace más allí en Emaza no sé si os acordaréis que yo soy miembro de la Federación de Vecinos Solidaridad y vamos unos cuantos de la Junta Directiva y bueno nos expusisteis más o menos lo que nos habéis expuesto ahora os dijimos que vale que muchas cosas está muy bien nos dabais datos de así hablado que los gastos que han subido la luz que han subido esto subido tal pero que necesitábamos algo más elaborado donde todo eso dijera mira señores ha subido esto ha subido esto ha subido esto lo que es un presupuesto y esto nos lleva a tener que subir esto hace un mes y medio de esa reunión nos sacasteis los tres mismos cartulinas que habéis sacado ahora las tres mismas que ya están muy arrugadas porque las habéis sacado por muchos sitios aquí en este Junta de Institutos tenemos una de esto para exponer los presupuestos un texto de diapositivas y eso un proyector perdón que no me traía la palabra o sea podría haber traído por ejemplo yo creo que un mes y medio te puede hacer un powerpoint o algo más elaborado que diga mira los gastos mira los ingresos nos lleva a esto no con las mismas tres cartulinas eso que vaya por un lado luego un poco en lo demás ya en la línea que ha estado que ha dicho la compañera que ha tenido que marchar y que ha dicho también Paco Vigo es que te unen los alquileres que están las familias estamos en una de las ciudades donde los alquileres estamos hartos de toda España las familias están busas contra las cuerdas te unen los gastos de la luz y ahora los gastos del agua de una manera que podemos entender que vale que haya que subir un poco que haya que actualizar unas cosas pero en el peor momento y voy a decir una cosa que viene llueve sobre mojado venía ahora con el 42% con el 42% que en aquel momento cuando nos reunimos hacía poco que había salido una noticia porque la dejó caer pues el señor alcalde o lo soltó o lo dijo o fue un globo sonda o no lo sé y bueno comprendimos en aquella reunión que estaba la cosa un poco yo había pillado un poco y estaba ahí un poco dando las explicaciones por eso no había tan argumentado con cosas físicas que tú puedas ver en datos pero han pasado mes y medio y seguimos las mismas entonces hombre yo lo veo que es mucho que es mucho que es una burra que en los barrios trabajadores estamos hablando de un montón y luego ¿qué pasa con los que gastan mucho agua con los grandes ¿qué pasa con los hoteles los que tienen piscinas el tema de los campos de gol que me explicaste pero bueno está ahí el tema de los campos de gol y de muchas otras cosas entonces yo os pido os lo pedimos allí y yo creo que un mes y medio después os lo volvemos a pedir algo más elaborado y más físico donde diga mira no zobe la luz tanto pagamos tanto que me lo habéis dicho pero me lo habéis dicho que yo no lo veo no es lo mismo oírlo que verlo hemos pagado tanto para limpiar el agua los descontaminantes como se llame tanto y los lleva a tener que subir tanto para cubrir gastos estamos perdón bueno pues le explico perfectamente los gastos y los beneficios y todo de todas las cuentas desde que más existe en el año 1986 si no me equivoco están publicados al acceso de todo el mundo que quiera verlo es perfectamente público o sea que eso lo puede ver cuando quiera no sé si esto se lo dijimos hace mes y medio pero y precisamente gracias a que no teníamos o sea que lo teníamos perfectamente estudiado internamente porque por supuesto para hacer esta propuesta se tiene que estudiar pero los expedientes no estaban montados y gracias a eso no ha permitido coger el guante de los ciudadanos malagueños y hacer esta progresión más cómoda para el ciudadano que en vez del 42% inicialmente anunciado va a ser el 32% gracias a no tener todo pero sí le digo para su tranquilidad que previsiblemente no me quiero pillar los dedos pero previsiblemente antes de que acabe este mes podrán tener acceso a los expedientes de hecho bueno ya ha habido dos procesos de participación pública en el portal de transparencia que además lo hemos hecho de manera voluntaria que no son obligatorios por la ley la 39 del 2021 y hemos hecho dos procedimientos que dicen en el artículo 133.1 y punto 2 que son voluntarios y lo hemos querido hacer en aras de la transparencia ya están subidos en el portal bueno cumplía el plazo hoy de hecho del segundo trámite con una propuesta de los textos de ordenanza y ahí ya se veía también bastante información entonces decirle que no es porque tratemos de ocultar nada sino porque estamos en este proceso de participación ciudadana y cogiendo el guante a los malagueños a ver que nos decían y precisamente gracias a ello pues hemos podido hacer esta subida progresiva y nada y los costes y todo que tiene la empresa están totalmente publicados desde el primer año de su existencia no sé si por aquel entonces había ya medio informático a lo mejor no está el del año 86 pero sí desde los últimos años que creo que es lo que les puede interesar y nada ¿alguna pregunta? Luego una otra pregunta ¿cuánto ese 42% es para el agua doméstica? ¿el agua doméstica que es para hoteles campos? 32 es decir que nosotros pagamos más que un hotel no ya no hace parte del micro que ya te conecto no si es para que lo para que lo para que lo haga bien a ver la subida es lineal y es igual para todos es decir para los domésticos es un 32,8 y en total o sea si hacemos la media de todos los tipos de abonados porque como saben los abonados se dividen en domésticos comerciales industriales los totalizadores los que tienen la comunidad un solo contador las viviendas que no hay habitantes empadronados viviendas vacías que ya o sea vacías le llamamos nosotros pero que no es que están vacías sino que no hay nadie que al cruzarlo con el padrón no hay no hay nadie empadronado entonces todo si cogemos y hacemos la media de todo de todos es un 34% es decir que es una subida lineal que a todos más o menos o sea le sube linealmente y de hecho con los hoteles son con los únicos que nos han pedido dos reuniones porque para ellos que si son consumidores intensivos porque ellos tienen su piscina etcétera si que les va a suponer un pellizco gordo por eso decía que el 32 puede sonar muy alto pero si su base es 10 euros pues verdaderamente el 32 pues tampoco es tanto o sea son los 4 euros que estamos hablando la base decíamos unos 12 euros pues prácticamente son eso son unos 4 euros para un hotel que si que tiene un consumo mucho más menos moderado si que su subida va a ser importante en términos porcentuales es lo mismo pero a ellos si que en términos de euros es más vale pero la subida es lineal es igual para todos si si lo que pasa que es igual para todos pero insisto y la subida es lineal en los distintos bloques es decir que se sigue penalizando los consumos no responsables vale o sea que eso es así bueno esos son casos muy particulares de las comunidades estamos de hecho con una voz muy tensita en el distrito de con mis compañeros de la Comunidad de la Comunidad donde hay este caso y estamos luchando pero si los que pagamos pagamos al resto que no pagan no no ahí es perseguir al que no el buro ese que dice que el agua que no paga lo que no paga no paga los demás eso es falso eso se distribuye de esos son los totalizadores cuando hay un solo contador de la Comunidad no si mi vecino no paga el agua que no paga mi vecino lo estoy pagando yo eso no como ha pasado con la Comunidad si hay contadores individuales y se sabe usted paga por lo que consume no si supecino bueno yo lo que lo que yo quería decir es dos cositas muy cortas nosotros hicimos un convenio con EMASA y hay un problema que ya se lo ha comentado al señor Denis y me ha dicho que va a intentar de solucionarlo vale y aparte quiero decir quiero decir que yo vivo en un diseminado y hay personas yo vivo allí con mi mujer solo a todo el mundo no van a subir igual exactamente el agua si porque ya se distingue por es un tipo de abandonado distinto o sea los domésticos se dividen viviendas con un habitante con dos con tres con cuatro con cinco o más y la vivienda vacía aparte las que digo que no tienen empadronada asegúrese que en sus facturas vienen que están empadronados los dos para que se le aplique la tarifa adecuada a sus casos si no es que yo vivo en un diseminado pero me voy a ir a vivir a la protectora de animales porque van a no no es que van a ampliar van a ampliar de casetas han pedido para ampliar de casetas y como allí no pagan el agua le puso el ayuntamiento le hizo un pozo de 250 metros el agua gratis la luz gratis y una subvención de 700.000 euros al año los otros días venía en el periódico o estaría malamente puesto en el periódico en el Málaga hoy en el Málaga hoy se la habrá escapa un cero bueno pues se la habrá escapa un cero yo no tengo nada en contra de los animales yo tengo perros los tengo vacunados los tengo con sus seguros como hay que tener los animales los tengo como los hay que tener los animales lo que no se puede tener es una 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 sociedad protectora de animales a cargo y a cuenta de los de los vecinos si si una directora o 50 o 100 personas son amantes de los animales muy bien yo si hay que dar una cuota yo me apunto para dar una cuota pero que no venga y el agua todo el agua de Vardivia y todo de Vardivia aquello donde Rosset tiras agua que yo llamaba muchas veces de Mazas por tirar el agua por la calle a mi me da pena que hay muchos perros pero hay más niños y más personas que no comen vale pues 70 millones yo le propongo le propongo de que le miren las cuentas por favor lo que sí se asegura porque lo creo que lo veo porque aquí tiene un montón de personas de verdad de dejar el crecimiento de los perros y todo eso y eso todo eso se vea con agua de pozo no se vea con agua potable eso sí no sé de agua de pozo ¿de dónde viene el pozo? si el pozo que tiene es la puerta justamente que es de agua potable que se lo hizo otro pozo Emasa Emasa hizo cuando hizo la perrera municipal arriba hizo frente de la protectora hizo un pozo allí grande que yo sé dónde está los de Emasa no saben tuvieron que venir los de Emasa y llamarme a mí para que yo le enseñara dónde estaba el pozo y dijeron bueno aquí va a ser más complicado este pozo tiene agua de sobra y va a ser complicado vamos a hacer se lo han hecho en la misma puerta el único pozo que hay y del único sitio que coge el agua se lo digo de corazón que eso lo he visto y ya le digo que yo no tengo nada en contra de los animales que si tengo que dar una cuota de 10 euros al mes la voy a dar pero lo que no quiero es una persona se encuentra un perro y lo lleva allí y tiene que pagar 70 euros pero esto qué es esto es una protectora ¿qué es lo que es esto? un negocio esto es un negocio lo que hay que mirar es las cuentas que el ayuntamiento ya que le da ese dinero que haya una persona porque ya antes había sido socios de socios que cortaban la carretera y ahora y mucho menos y se están yendo la gente se están yendo la gente porque hay una persona que no es la adecuada para estar allí lo que yo no sé cómo llevar a las cuentas pero hay que mirar las cuentas las cuentas del agua las cuentas del agua las cuentas del agua yo de las subvenciones que haga lo que quiera ya lo miraremos a ver cuando salga en el arcado desde que salga y ponga todas las cuentas donde se gastan los dineros ya veremos si eso es normal no hay quien lo entienda la habilidad no la entiende ni ellos mismos bueno pues está volteando antes está volteando nada muy buena muy buena yo soy Salvador Trujillo soy concejal del partido socialista en el ayuntamiento de Málaga encantado ya estuve por aquí los otros días y hay algunos que no he visto pero encantado de estar por aquí bien ha quedado claro yo creo que ha quedado claro que va a subir 10 euros cada dos veces eso es lo que queda claro de todo esto que nos van a pegar un tarifazo de 10 euros cada dos veces eso creo que queda claro y queda claro también que efectivamente se van se van a perjudicar se van a perjudicar aquellas personas se van a perjudicar aquellas personas que tengan un consumo más responsable y que vivan solas son precisamente los tramos que vamos a noventar a colación de lo que el compañero ha dicho además también se ha hecho aquí una comparación que para mí es fundamental estamos hablando de un elemento esencial creo que tenemos todo claro que el agua es fundamental hemos querido compararlo con otro tipo de consumos pues no el agua es diferente hay que tener un tratamiento diferente cuando el alcalde vaya a final de año a decir que hay va a haber aproximadamente 145 millones de superávit en el Ayuntamiento de Málaga pues sencillamente nosotros decimos que todas esas obras hídricas todas esas mejoras que va a haber que precisamente se acoplen a ese superávit que va a tener el Ayuntamiento 145 aproximadamente 145 millones de euros nosotros seguimos diciendo que además se ha expuesto aquí la realidad de parte del distrito y la realidad es que habrá que coger el toro por los cuernos porque alguna vez que otra ya lo ha denunciado el propio el propio concejal de distrito habrá que tomar medidas y si tiene que haber una bolsa mayor de personas de vecinos que entren en esa en esa bolsa gratuita o semi gratuita pues habrá que hacerlo habrá que hacer una campaña específica y especial para determinados barrios barriadas de aquí de esta zona que empujen que lleven a los vecinos a la realidad que es pagar una cuota ínfima mínima pero darlas de alta porque ahí tendremos la realidad de todo es que le ha puesto un ejemplo que efectivamente puede ser sangrante estamos hablando de sequía hemos confundido el rellenar piscina oficialmente con las clandestinas si me permitís la expresión esa no controla esa no hay control y perdonadme esto es muy fácil porque el agua pasa por un contador es que es bien pero pero si efectivamente pero que si efectivamente hay masa hay masa podemos tomarla por si me permitís si me permitís hay masa hay masa sabe la realidad de esto lo sabe porque lo sabe el concejal de distrito lógicamente lo sabe masa habrá que estudiar ya te digo un plan especial y hacer un seguimiento y y y si todas esas personas no tienen que pagar porque no tienen ingresos pues pues tendremos entre todos que pagarlo indudablemente no entenderme yo prefiero que esos datos reviertan oficialmente y saber concretamente que cantidad de agua se está gastando yo creo que es preferible para todos pero bueno es una solicitud nada más posteriormente yo también me gustaría yo creo que que hay que darle una vuelta que es un elemento fundamental y esencial y creo decididamente que si efectivamente va a haber un aumento un superávit del ayuntamiento de Málaga nosotros entendemos que no se pueden cargar las tintas sobre la espalda de los mismos y aquellas personas que vayan a vivir solas que se les va sobre todo ahí es donde va el mayor aumento que va a haber de la cuota precisamente que sabe usted y previamente estaba hablando de personas le he dicho que las personas que vayan solas precisamente ahí es donde más va a aumentar la cuota la cuota va a aumentar más ahí así que bueno y encantado muchas gracias y encantado de conoceros bueno solo aclarar es que creo que no había llegado al principio pero que la subida es lineal para todos los bloques dejad de verdad por favor de decir eso porque es que lleva a confusión cuando está hemos dicho que es totalmente lineal y que al final lo que cuenta es lo que va a pagar al final en la factura cada ciudadano y yo le garantizamos que los bloques se mantienen y que se penaliza más a los mayores consumos por favor que se quede con ese mensaje todos los vecinos y no le lleven a error porque les gusta mucho desinformar y luego decir que el superávit volvemos a decir lo mismo vamos a ver la empresa de agua como dice Facua y dice todas las asociaciones bueno todos los expertos en agua somos corresponsables y con la tarifa del agua debe cubrir todos los gastos que supone el mantenimiento y explotación de las redes la obra nueva ya la hace la gerencia de urbanismo que es el músculo ejecutor del ayuntamiento entonces si hay superávit hará mucha obra nueva de hecho no ha pasado la concejal de urbanismo un listado de proyectos maduros que tienen en la gerencia para que elijamos la prioridad para hacer mucha obra es decir que se va a hacer muchas cosas es decir que porque el ayuntamiento que el ayuntamiento por un lado que tiene su superávit y hará lo que tiene que hacer que lo va a hacer y por otro lado la empresa municipal de agua que hoy día tiene una pérdida de 4 millones de euros casi y que se tiene que sanear porque así no lo pide el tribunal de cuentas y porque es lo legal y con todo eso vamos a hacer muchas cosas el tema de la gestión que habéis mencionado volvemos a decir que estamos en ello y estamos haciendo ya muchas actuaciones detectando las fugas y haciendo bueno su sectorización de los de muchas zonas de la ciudad que son más antiguas que donde hay más más fugas poniendo válvulas reguladoras de presión y haciendo y vamos a seguir persiguiendo que la gestión sea adecuada y que no haya consumos clandestinos es decir que nosotros somos los primeros interesados en que no haya ¿alguna pregunta más? yo quería si el MASA tiene 30 es porque tiene más de 30 con una de 30 con buenos gestores y no te supe y ahora esa mala gestión los gestores tienen un poco más viva de masa que de sube la no, no, no que le pongan que le pongan que le pongan a tu o sea que le pongan a tu o sea que en tanto yo le digo que usted tiene menos capacidad más de claro que no mira yo mismo pero que sube todo en la en la ahora nos van a cubrir el cuento 40 nada más nada más y eso es porque hay malos sectores o sea lo que le parece es justo es vamos a lo de estoy aquí vamos a vamos a trabajar para aquí muy buena a todos soy Lorenzo Soy un vecino del Bacio Soy también consejero del PP Pero quería hacerle una sola pregunta Porque ha dicho que va a ser subida por bloque No, no, que los bloque se mantienen Pero que va a haber una subida De un 32% Para los bloque que son menos conservatorios No, no, las subidas Para los domésticos, que somos los que estamos aquí Es del 32,8% El primer año, que son de media O a través de todos los típicos Vale, mi pregunta entra más o menos por ahí Eso lo estamos sacando mucho para llegar a confusión Pero que es lo que dice Que la factura de media es 4 euros y pico Que el que es una vivienda Que es un hábitat de solo Y que es una señora mayor Que consume poquito, para mejor esa pues será 3 euros Y una familia numerosa que tiene Que es un montón de gastos, o sea de consumo O a lo mejor esa será 5 euros y pico Pero la media de todos los cuales O más que hemos hecho 1 a 1 Mi pregunta es más bien por los contadores Va por los contadores en sí Porque yo te hablo como por ejemplo Padre de 4 niños Cobro 600 euros al mes Y en la época de verano Yo pagaba 42 euros de agua Pero es que ahora me viene de factura 80 euros Estuve hablando con el hemaza Porque yo tengo en mi bloque precisamente 3 enganchados Y uno de ellos Tiene el agua abierto, el grifo En el mismo bloque Cuando ese grifo se abre Mi contador sube muy rápido He pedido 6 veces a la hemaza 6 veces Que venga a verme el contador Y ninguna de las 6 veces ha venido De hecho lo único que ha venido Sinceramente os lo digo Ha venido nada más que a cortarme el agua Solo a cortarme el agua Tengo la factura Le puedo presentar que no le miento Tengo la factura De ahora mismo 7 meses Justamente 7 meses Un total de 580 euros Para una familia que gana 415 euros ¿Vale? El contador de mi bloque El mi bloque Yo no puedo hablar de los demás bloque Pero si te hablo Como vecino del bloque Y como persona que vive aquí Desde hace ya 42 años Nunca me había pasado Hasta el día de hoy Justamente En verano Pasó lo que están diciendo los compañeros Se han empezado a abrir las piscinas Que yo no voy a verte de las piscinas Que hay fuera de la parmilla Porque realmente No es una parte que me interesa Me interesa la parmilla Porque estoy aquí Para defender mi barrio Y me interesa eso Lo que hay afuera No voy a discutir a vosotros Ni os voy a discutir Por las subidas de precios Ni voy a discutir por nada Simplemente os discuto Porque los contadores Están enganchados Algunos con otros Y el mazal No está haciendo nada No me puede decir que no Porque le puedo sacar Ahora mismo Puedo oír a mí Y veo que hacerle cuatro fotos De cuatro contadores Que están empalmados Uno con otro Y aló Tienen agua Los que son de Ocupa Vamos a llamarlos por su nombre Los Ocupa Y es que a mí me está llegando Una factura de ochintitantos euros De ochintitantos euros Yo tengo cuatro niños chicos Cobro la IMV Cobro la IMV 415 euros Y creo que para mí Para mí personalmente Ya en sí Es un abuso De que me queráis cobrar Cuatro euros más Cuando estoy pagándole A todo el bloque entero Porque usted le ha dicho A mi compañero Que el del agua No le paga al otro Yo le digo que sí Porque yo le estoy pagando A los de mi bloque Pero es que si He ido seis veces Si seis veces He tenido que ir a la EMASA Solicitar en seis meses Seis citas diferentes Y en ninguna de ellas En ninguna Lo único que ha venido Es un trabajador A cortarme el agua Hombre Yo creo que es un poquito Desconsiderado Por el hecho De no mirar Aunque sea De haber venido Un fontanero Como se merece la cosa Porque para eso Estoy pagando el agua Pago un contador Y pago el mantenimiento Pues lo lógico Es que me venga Un fontanero Me mire el contador Desde arriba Hasta abajo Todas las tuberías Y me da igual Que tenga que mirar El bloque entero Pero yo lo que No puedo entender Es que yo Abra mi guifo A las doce de la mañana Y porque hay una piscina Abierta abajo Mi guifo no sale agua Y mi contador Sigue subiendo No tiene fuerza No, no tiene fuerza ninguna Luego Da igual que la abra El de abajo Te digo Como si la abre La otra puerta Esto es una reunión Informativa de las tarifas Y pedimos Que nos circunscribamos Ya Lo entendemos perfectamente Pero no Entiendo que Todo el mundo Que eso tomamos Sí, sí, sí Por supuesto Y hace muy bien Por supuesto Que hace muy bien Pero lo que le pido Que después Después Es lo único Que le estoy pidiendo Que lo haga Pero que Vamos a terminar Con la reunión De tarifas Los casos particulares Los tratamos después ¿Alguna duda más Sobre las tarifas? Vale Muchas gracias Pues entonces Nos tomamos nota Una última Vamos a ver Vamos a ver Sí Una pregunta Más que una pregunta Es una solución Vamos a ver Todo esto Todo esto Lo hacen porque son Porque son objetos Eso por un lado Pero vamos a ver No Yo voy a decir una cosa A ver Aquí se podría haber buscado Otras soluciones Porque sí Hay obras que acometer Hay consumo Ha subido el agua Igual que otras muchas cosas Pero estáis a lo más fácil Que es a los contribuyentes Y a pegarle el achazo A los ciudadanos malagueños Málaga Málaga De carácter autonómico Que tiene autoridad Para ponerle a la Junta de Andalucía Y aplicarlo al ayuntamiento Entonces Se podría aplicar Por ejemplo La tasa La mal llamada Tasa turística Y aplicar A la gente que viene Que pague Que no lo pagan los hoteles Que lo paga el que pernocha El que está Que también consume agua Y hace otro tipo de gastos Entonces Se ha buscado La solución más fácil Que es pegarle el achazo A los malagueños En vez de buscar Otras soluciones Que se pueden hacer Para recaudar ese dinero Y paliar ese consumo Entonces Es solamente Dejar eso Vale ¿Alguna cuestión más Por tu parte? Pues nada Dar las gracias A los dos por venir Por participar Por diálogo Yo creo que no me ha llevado Mucha información También he escuchado Lo que piensa la gente Las peculiaridades Que también tiene este distrito A veces Subimos el agua Y después Aquí somos muy siguientes Porque es verdad Que por los servicios Pues también lo habéis visto Son muy peculiar Entonces es verdad Que no Entonces pedimos eso También la experiencia De que uno tiene el servicio Te afecta a la hora De acoger O encajar O ese tipo de cosas Pero bueno Que ya está Que yo creo que ha sido positivo Le damos gracias a la concejala Por venir Que esperamos que la legislatura Venga más veces Puede venir Para temas de animales Para temas de parques y jardines Tenemos muchos temas Que cuando quieras Penélope Te viene por aquí Para echar un rato Con los vecinos Y te agradecemos Además tiene cita Con el proyecto hogar Creo que ya mismo Tenemos cita con el proyecto hogar Con la concejala Que allí le trasladaremos También algunas cuestiones En nombre de todo el barrio Así que te lo agradecemos Y muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos